¿Qué es la propuesta de las personas que se quedan en el fin de semana? Para probarlo, ya que este tipo de actividades son pruebas que hacemos en relación al proyecto que se está impulsando, que es el desarrollo definitivo del centro comercial hacia el abierto, que hay que aclarar que no es solamente un evento, sino que es una zona comercial en donde los comercios que están dentro de esa zona se organizan para realizar actividades, promociones y también para mejorar la llegada al centro y el paseo justamente en el centro para dar más seguridad, un mejor aspecto, más espacio, más accesibilidad, etc. Este tipo de acciones lo que hace es probar cómo funcionarían distintas actividades dentro de ese espacio, en un espacio que, insisto, luego debe ser mejorado, que tiene que ver con una obra, pero no necesariamente son actividades puntuales como esta. Esto lo que busca es instalar este concepto, hacer pruebas y ver cómo el centro puede tener una modalidad distinta y un funcionamiento que le permita dar al peatón distintas posibilidades y mejores alternativas para disfrutar. ¿Cuáles van a ser los horarios y las calles? ¿De qué calles va a estar todo este centro comercial hacia el abierto? Bueno, el cierre de tránsito va a ser desde la calle España hasta la calle Güemes. Ahí va a haber distintas actividades. Voy a dejar luego que Daniel Blemich mencione las de Secretaría de Cultura, que va a estar sobre la calle San Martín, entre Moreno y Güemes, puntualmente. Y después va a haber distintas actividades entre el 25 de mayo y Pellegrini. Va a haber gente de una cátedra que hace esparcimiento para chicos, que hace juegos directivos para chicos, que van a estar resolviendo distintas actividades en toda la jornada. Y sobre la calle San Martín también, entre Belgrano y España, va a estar More haciendo dos clases de Zumba y de Fight Go. Y también pasando música, haciendo propuestas con DJs. Y además de lo que van a estar presentando los distintos comercios y cada alternativa distinta por cuadra, donde buscamos que también haya participación y los comercios interactúen entre sus colegas para poder hacer propuestas en conjunto. Y también, porque es un día feriado que nosotros reivindicamos, como casi todos los feriados, a partir de una propuesta hecha en su momento, los feriados largos han sido sumamente exitosos en el país. Y aprovechar a reivindicar el Día de la Soberanía Nacional, por supuesto, que es el lunes 20 de noviembre. Como su feriado largo, la gente puede, nuestro pueblo puede salir a caminar a la calle, queremos que nos acompañe el tiempo, disfrutarlo con la familia. Al margen de lo que decía Alexis, en cuanto a la alternativa de punto de vista comercial, que seguramente todos los comercios de la calle San Martín se pondrán en función de estas circunstancias adecuadas. Nosotros estaremos entre Morenos y Güemes, con todos nuestros artesanos, más de 80 artesanos y diseñadores. Vamos a preparar un escenario especial. Ahí en ese escenario estaremos, no solamente hablando del Día de la Tradición, sino también del Día de la Soberanía. Hay un cuadro especial del Camarunco, a propósito del Día de la Soberanía Nacional y de la Batalla de la Vuelta Obligado. Por supuesto que también estarán todos nuestros talleres de tango, de folclore, a mancay, reitero, el Camarunco. Y vamos a tener dos maquilladoras en ambas puntas de todo el recorrido.